Quiero tenerte y nunca dejarte Quiero besarte, quiero amarte Quiero estar contigo toda la vida Quiero que estés en mi corazón y nunca busques la salida Quiero tenerte y nunca dejarte Quiero besarte, quiero amarte Quiero estar contigo toda la vida Quiero que estés en mi corazón y nunca busques la salida El estar contigo es algo tan especial Es algo inigualable, es amor de verdad Es algo que con nadie yo había sentido Es que si no estás tú yo estaría hundido Me tienes loco, estoy enamorado de ti Quiero ser algo más, esto es así Y es que no ves, mira, me tienes tan contigo Ya no es lo mismo la cerveza, ya no es ese efecto Que no eres igual, otras, eso es correcto No pidas tiempo, podemos hacerlo perfecto Esto podría ser un cuento, confinar feliz Solo tu respuesta tiene que ser sí Quiero tenerte y nunca dejarte Quiero besarte, quiero amarte Quiero estar contigo toda la vida Quiero que estés en mi corazón y nunca busques la salida Quiero tenerte y nunca dejarte Quiero besarte, quiero amarte Quiero estar contigo toda la vida Quiero que estés en mi corazón y nunca busques la salida Tenerte, tocarte, besarte, cantarte Como mi princesa Voy a tratarte Cuando veo tus ojos Pierdo la noción del tiempo Cuando veo tu sonrisa Sé que es lo más perfecto Te quiero, no pienses Que es un juego, que seas mía Eso quiero estar juntos Sé que quieres la pareja perfecta Si se puede no temas Te lo juro que no puedes sentir Si no pidas tiempo podemos hacerlo perfecto Esto podría ser un cuento Que un final feliz Solo tu respuesta tiene que ser sí